Para la patria con amor La sangre arde, hace que las venas exploten Porque cuando roban un poco de la patria, el pueblo no calla Así todo caiga a pedazos Muchas veces el cordón se debe cortar para salir a luchar por la vida Cada persona con la patria tatuada en su piel, nació en ella y morirá por ella Es cuando la sangre roja hierve y despierta el alma de un guerrero Es cuando el pueblo revive y nunca más vuelve a callar La bandera recorre cada arteria El cabello ondea con tonos patrios Y cada corazón un escudo que lata en su defensa Tiene la patria en la garganta para gritar En los brazos para luchar En el corazón para sentir En los ojos para llorar En el alma para morir Y en su patria la libertad de poder vivir Y en su patria la libertad de poder vivir Y en su patria la libertad de poder vivir Y en su patria la libertad de poder vivir Y en su patria la libertad de poder vivir Y en su patria la libertad de poder vivir Y en su patria la libertad de poder vivir Y en su patria la libertad de poder vivir